A ver, ¿cómo está el ambiente de las mujeres? A ver, ¡un gritito a las mujeres! Hoy ya el frío como que no las deja gritar, el frío. Bueno amigos, vamos a entregarles un éxito que viene en el CD, número 41 y se llama, ¡cuida su cosita y dice así! ¡Oye! Cada quien tiene lo que tiene, y cada quien sabe lo que tiene, cada quien quiere lo que tiene, y cada quien cuida lo que tiene, las mujeres cuidan lo que tienen, y todo el mundo cuida sus cositas. La gente de San Antonio, cuida sus cositas, cuida sus cositas, toda la gente de Dallas, cuida sus cositas, la gente de California, cuida sus cositas, la gente de la Carolina, cuida sus cositas, la gente de Nueva York, cuida sus cositas, y la gente de la Florida, cuida sus cositas. ¡Ey! ¡Uy! ¡Sabor! ¡Repite el sabor! ¡Muévete, muévete, muévete, negra y dice! ¡Uy! 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 ¡Ey! 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 Cada quien tiene lo que tiene y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen y todo el mundo cuida sus cositas Todos los que están bailando, cuidan sus cositas Todos los mexicanos, cuidan sus cositas Todos los salvadoreños, cuidan sus cositas Todos los colombianos, cuidan sus cositas Todos los corruptores, cuidan sus cositas También los locutores, cuidan sus cositas Y todos los que están chupando Y sigue el sabor de la cumbia Y los sabaneros de Colombia